Moradores del sector Santa Luisa de esta ciudad de San Francisco de Macorís afirman estar siendo asediados por delincuentes. Según sus declaraciones, es muy recurrente que les atraquen a quienes residen allí, sin importar la proximidad con un destacamento de la Policía Nacional en la zona. Cada rato se ve mucho traco aquí. ¿Y de día a día? Y de día, de día, se ve a mediodía. ¿A cualquiera? ¿A cualquiera? ¿Son afectadas? Sí. Bueno, la mía me la atacaron a las ocho en punto de la mañana. Y a esta mujer aquí se le tiraron en la mañana, como a las ocho también. Sin discriminación, jóvenes, adultos y envejecientes han sido víctimas de los desabrensivos. Así lo aseguran los afectados que prefiere su identidad. Continúe anónima. A mi partilito, al hijo mío, lo atracaron y le pusieron una pistola ahí. Le dijeron, dame el celular. Y él se lo entregó, porque la vida de él vale más que un celular. Y a mí, como a las ocho, me atracaron frente a mi casa para quitarme el celular. Cuando yo llamé vecino, de una vez ellos se embalaron. Y es verdad, para acá hay muchos atracos, a cualquier hora, muchos delincuentes y de todo. Y, como te digo, es bueno que manden policía para que patrulle para acá, porque muchos delincuentes y muchos atracadores hay. Y vienen de otro barrio y los de aquí mismo del barrio también. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.